Loco, 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 loco Loco, adicto pegado en el foco, no come ni duerme tampoco El vato no quiere cambiar, no se deja ayudar, quiere morirse Loco, adicto pegado en el foco, no come ni duerme tampoco El vato no quiere cambiar, no se deja ayudar Tatuado, loco y mal hablado, de morrillo decía que iba a ser licenciado Todos los días se mira más demagrado, encerrado en su cuarto, bien avionado Diz que contento, se tambalea en el pavimento, la muerte va tras él y él espera ese momento Yo no sé por qué pero presiento que un día una sobredosis pondrá fin a su tormento Pero Dios quiera que no lo deje loco la loquera Que no pueda bajar y ruegue que se muera, se desespera por el humo de una esfera Afuera ya está, hacen como si no lo conocieran Parado en la esquina, mirando en las ventanas que se mueven las cortinas Seguramente ya lo están mirando las vecinas Piensa puras mamadas, lo controlan las toxinas de la metanfetamina Loco, adicto pegado en el foco, no come ni duerme tampoco El vato no quiere cambiar, no se deja ayudar Quiere morirse loco, adicto pegado en el foco, no come ni duerme tampoco El vato no quiere cambiar, no se deja ayudar Quiere morirse loco, nada le haya sentido Todos le hablan de un futuro que ella dio por perdido Nunca estuvo de pie, pero dice que es recaído Y sabe que ya valió verga, otra vez anda bien prendido Carga varias lairas y un pedazo de papel Y mientras está limpiando el foco siente que hablan de él Sabe que anda mal y no quiere agarrar el riel Prefiere gastar en crico que en un culo y un hotel Dice que sí, pero ya no la controla Todo pánico en su cuarto se pone a fumar a solas El toque sí, pero el foco no lo rola Y bien tirado no lo quiere ni las fresas ni las cholas Y aunque diga que no, a huevo que le importa Y aunque diga que sí, al chile no soporta Saber que no ha hecho nada y que la vida es corta Pero eso no lo dice porque es como se comporta un loco Adicto pegado en el foco No come ni duerme tampoco El vato no quiere cambiar, no se deja ayudar Quiere morirse loco Adicto pegado en el foco No come ni duerme tampoco El vato no quiere cambiar, no se deja ayudar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!